Es como un gran amor, sabes que jamás podrías abandonarlo, toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar, eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar Porque vivimos y respiramos fútbol, te traemos el Campeonato Nacional por las señales de CNTTB al mejor precio Contraba tu plan CNTTB y vive el Campeonato Nacional desde 9 dólares con 99 más impuestos Mi equipo, aquí te quiero ver, en CNTTB Autorización 0256 CNE Elecciones Generales 2017